El Mundial de Fútbol es el evento más importante del deporte universal. Sin embargo, la FIFA terminó por corromperlo hasta sus entrañas. Hay algunos ejemplos históricos, pero hoy te invito a saber más sobre el polémico caso de Qatar 2022. Primero, debemos entender cómo funcionaba el mecanismo para elegir a las sedes mundialistas. La decisión estaba a cargo del Comité Ejecutivo de la FIFA, compuesto por 24 miembros, los que representaban a los más de 200 integrantes de la federación. En la última elección, hubo cinco candidatos para organizar el Mundial de 2022. Australia, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón y Qatar. En 2010, tras la campaña y deliberación, el comité se reunió para anunciar al país ganador, pero desde un comienzo que la candidatura de Qatar para 2022 no prometía mucho, principalmente por las razones que te daremos a continuación. Aunque el Emir de Qatar se comprometió a invertir 200 mil millones de dólares para albergar la Copa del Mundo, este pequeño país árabe ofrecía las peores condiciones. Nunca tuvo mucha cultura futbolística. Apenas tenía infraestructura deportiva apta para el evento. Su selección no había jugado mundiales y, lo más importante, su clima desértico hacía virtualmente imposible hacer el torneo en verano. Además, el país había sido cuestionado por organizaciones defensoras de los derechos humanos, dado que la estricta ley islámica del país restringe la libertad de las mujeres y de la comunidad LGBT, entre otras. A esto debemos sumar las graves denuncias por abuso laboral hacia los inmigrantes radicados en Qatar, lo que se vería reflejado en un preocupante número de bajas humanas. Entonces, ¿cómo fue que Qatar logró quedarse con la edición de 2022? Sencillo. Utilizaron su poderío económico para seducir a algunos miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA, pagándoles jugosos sobornos para asegurar su voto en los comicios. En 2015, al develarse la corrupción sistemática en que la FIFA había incurrido durante décadas, los arreglos qataríes salieron a la luz. Un operador local, llamado Mohamed bin Hamman, había entregado alrededor de 4 millones de dólares en sobornos a distintos miembros del Comité. Y aunque esto causó que el sistema de elección de sedes cambiara, y que ahora todas las federaciones tengan un voto, la FIFA se lavó las manos y decidió mantener tanto a Qatar para 2022, como también a la controversial candidatura de Rusia para 2018. Ya se nos acabó el tiempo, y para poder seguir hablando de este tema, tendríamos que hacer una segunda parte. Si quieres saber más, no dudes en decirnoslo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!